Música Desde el Centro Comercial Semisiones, hoy nos encontramos ya en el cierre de este seminario subregional y estamos con Don Nelson, él viene con Indeportes, Antioquia, ha estado en todo este proceso desde su preparación hasta ahora la combinación Don Nelson, bienvenido a este programa que se llama Yarumal Vida el Deporte a través de Tampaisa TV. ¿Cómo vamos, cómo estamos ya cerrando, cómo nos fue un resumen así sobre este seminario subregional? Bueno, buenos días para todos y el resultado, digamos, o la conclusión del seminario es altamente positivo, quedamos muy contentos sobre todo con la participación activa de todos los monitores del Bajo Cauca y del Norte, de todas las experiencias prácticas que se pudieron vivir y de poder dar a conocerles a cada uno de los municipios el desarrollo y la estructura, en este caso las escuelas de deporte formativo. Bueno, este es el segundo seminario de cuántos que se vienen para las subregiones. Bueno, la verdad son seis seminarios, perdón, ocho seminarios en total y bueno, el pasado fue Ciudad Bolívar en el cual también pues tuvimos una alta participación de los municipios y quedamos muy contentos igualmente que con este. Bueno, y ya evaluando un poco a Norte y Bajo Cauca, creemos que se cumplen las expectativas con respecto al objetivo de este seminario y los monitores. Sí, totalmente, estamos convencidos de eso, los monitores que tanto piden los municipios capacitación específica frente al tema se les dio con unos ponentes pesaltamente capacitados, los comentarios que hemos escuchado de muchos de ellos son positivos, entonces estamos convencidos de que poco a poco vamos, digamos, alcanzando esa cultura deportiva que intentamos incentivar en los municipios. Es como la primera vez, creo yo, yo llevo un tiempecito también acá con el deporte y creo que es como la primera vez que se juntan los tres programas para un solo seminario. Sí, la verdad fue una idea desde la gerencia y sugerencia de Indeportes Antioquia. Antes se creía que no era posible, es cierto, cada uno manejando temas diferentes, pero bueno, con estos seminarios estamos demostrando que se puede hacer un trabajo articulado y que aunque manejamos diferentes estructuras, pues estamos apuntando al mismo fin, que es brindarle y mejorarle la calidad de vida a las personas mediante el deporte y la actividad física. Bueno, Nelson, agradecerle a Indeportes Antioquia, a usted, a todos los capacitadores, a todos los municipios que nos visitaron en Yarumal y que pudieron de pronto disfrutar y aprender y, digamoslo de alguna manera, retroalimentar todos sus conocimientos. Agradecimientos de verdad a la Alcaldía Municipal de Yarumal, a la gerencia del Instituto de Deportes de Yarumal y obviamente a Indeportes Antioquia que se dio la pela con este evento, magnífico evento realmente. A ustedes muchas gracias y siempre bienvenidos a Yarumal. Hombre, no, Javier, yo pienso que las felicitaciones y agradecimientos es para ustedes, los monitores que hicieron posible este evento, desde su representante Jason como gerente del Instituto, ustedes como coordinadores, nos vamos altamente complacidos con ustedes y agradecidos. Bueno, vamos a tener otros conceptos, en un momentico entonces vamos a continuar con otros de los participantes. Continuamos desde el Centro Comercial Semisiones, en este cierre del Seminario Subregional de Actividad Física, Recreación y Deporte Formativo. Nos acompaña nuestro compañero del municipio de Cáceres, Iván. ¿Cómo es tu nombre, Iván, completo? Muy buenas tardes, Javier. Mi nombre es Iván Darío Blanco, pertenezco al municipio de Cáceres y feliz de estar acá en este bello municipio y agradecí enormemente. Bueno, vamos a hacer un resumen un poquito. ¿Qué tal te ha parecido, qué te pareció este seminario, si lleno las expectativas de los temas que se vieron, en el tema directamente tuyo que es la recreación, si en los capacitadores qué tal, si se cumplió pues como las expectativas? Quiero decirte que las expectativas fueron superadas. Veníamos con una idea diferente del taller, de los talleres y la verdad que vamos sorprendidos y ante todo sorprendidos, vamos llenos de conocimiento. Hoy podemos decir que contamos con un excelente capital de talento humano, lo que es sin deporte, de lo cual podemos agradecer enormemente por sus capacidades de enseñanza, por la inclusión, por todas las cosas bonitas que han hecho por nosotros, por ese aprendizaje y realmente agradecidos. Bueno, Iván Darío, con respecto directamente, ¿por qué nunca se había fusionado tres temas en una sola capacitación desde Indeportes? ¿Qué te pareció esa parte de traer actividad física, recreación, deporte formativo en un solo bloque? Fue una estrategia donde, primero, los conceptos, los conocimientos se pueden agrupar, agrupar, cuando llegamos y nos reunimos a tomar un café y todo esto, nos damos la enseñanza. O sea, que lo que ha aprendido mi compañero me ha servido a mí, lo que ha aprendido personas que, la verdad que conocí muchas personas aquí agradables, me ha servido a mí. Y es una estrategia porque también hemos tenido circuitos donde todos participamos y ahí nos damos de cuenta de que la recreación, el deporte, la cultura, la formación, la actividad física son cosas que deben de ir de la mano, que esto es un enlace y que debemos de aprovecharlo, que ya debemos de estigmatizar de que esto es aparte, no, esto es de nosotros, esto es de todos y hoy nos lo llevamos de la mejor manera. Bueno, Iván, agradecimiento a usted por estar acá en Yarumal, por permitirnos recibirlos en nuestro municipio y siempre están las puertas abiertas para ustedes. Agradecido total con Yarumal, excelente calidad humana, desde un transporte, desde un señor que vende una fruta, hola, ¿cómo estás? Desde todo, agradecidos, los llamo en el corazón, queremos volver. Un saludo muy especial para la gente de Cáceres, hemos hecho las cosas bien, vamos a replicar que es lo importante y sobre todo que aprendimos, que nuestros niños, nuestros adultos y nuestros jóvenes van a tener de ahora en adelante un mejor aprendizaje, ¿a través de qué? De lo que hemos aprendido. Gracias Yarumal, gracias Javier, Dios los bendiga, estamos bien. Bueno, listo, bueno, y continuamos, vamos a tener otro concepto más de este seminario, de este cierre del seminario. Alejandra Gómez, del municipio de Gómez Plata, también nos visitó en estos días que estuvimos en este seminario subregional. Bienvenida, esperamos que te haya gustado, no solo el seminario, sino la estadía en Yarumal, hizo un poquito de frío ayer, pero mira que el resto, el primer día soleadito, hoy también lo vamos a despedir con sol, así que bienvenida y qué tal este seminario, qué te pareció. Bueno, muchas gracias, principalmente puedes agradecer no solamente a Indeportes por esta capacitación y por estos espacios que nos brindan para fortalecernos como personas, sino también agradecer a esta administración de Yarumal, porque la acogida se sintió agradecidos por brindarnos no solamente la estadía, sino también ese calor humano, que por eso será que no sentimos tanto el frío, el calor humano de Yarumal. Bueno, y hablemos un poquito del seminario como tal, ¿cierto? Tú vienes, estuviste en el grupo de recreación, ¿cierto? En los temas de recreación. ¿Qué tal los capacitadores? ¿Qué tal la temática que se vio durante el seminario? ¿Qué te pareció si cumplió tus expectativas? Totalmente cumplió mis expectativas, los ponentes son excelentes, ponentes valga la redundancia, se aprendió un poco más de lo que se esperaba para poder aplicar en nuestros territorios. Bueno, Gómez Plata se está moviendo mucho últimamente en el tema de recreación, de actividad física y suponemos, obviamente, como todos los municipios, como en Yarumal también, de que estas capacitaciones, estos espacios, fortalecen todo ese potencial humano que tienen ustedes allá en el municipio. Sí, claro. En Gómez Plata la recreación no solamente se basa o se enfoca en ciertas poblaciones, sino en toda la población en general. Vamos desde esa primera infancia hasta esos últimos años de vida, que inclusive tenemos un programa que lo llamamos Recreando Mis Años Dorados. Entonces, puedo decir que en Gómez Plata la recreación está muy bien fortalecida. Bueno, agradeciendo tu presencia aquí en Yarumal y siempre las puertas abiertas en nuestro municipio para ustedes. No, muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad. ¿Qué se sintió ese calor humano? Bueno, entonces así nos despedimos desde el Centro Comerciales y Misiones. Ya vamos para el cierre de este seminario. Muchos agradecimientos a Indeportes Antioquia, a la Administración Municipal de Yarumal y nos vemos más adelante. ¡Unidos por la actividad física y la creación de Indeportes! ¡Suscríbete al canal!